Se mueve un poco Don Anielo ahora. Parece estar bien y ya abren la compuerta. Sí, están en carrera. Lady Bianca dio 75 metros de ventaja. Mientras tanto, el Centurión domina en los primeros 200 metros de carrera. Tres cuerpos sobre Ferpier que corre segundo. A dos, Ñaño en el tercero. A uno, Lisa María en el cuarto lugar. Quinto a dos, Don Anielo. Luego corre Fasten con Niño Alegre. La gran muñeca laboral y última, Lady Bianca. Doblando la primera curva el Centurión. Tres cuerpos al frente, Ferpier en el segundo. A cinco, Ñaño en el tercero. A tres en el cuarto se coloca la gran muñeca. Medio en el quinto, Lisa María. Luego sigue Don Anielo con Fasten. Niño Alegre laboral y última, Lady Bianca. En los mil metros sigue dominando el Centurión. Pero Ferpier se acerca rápidamente afuera en los 900 finales. El Centurión medio, cuerpo en la delantera. Ferpier ya se está emparejando en los 800. Ferpier pasa a la delantera. Despega un cuerpo. El Centurión segundo. Ñaño y Don Anielo luchan. El tercero. En el quinto la gran muñeca. Sexto afuera corre Fasten. Pasan los seis. Van a los 500 finales. Y Ferpier se ha despedido en la delantera con ocho cuerpos. Don Anielo pasa al segundo lugar. El tercero de Ñaño. Cuarto corre afuera Fasten. A la entrada de la recta final. Ferpier. Diez cuerpos en la delantera. Don Anielo al segundo. A medio Fasten. Ñaño lucha en el tercero. Aquí en los 200 metros finales. Ferpier sigue galopando en la delantera. No menos de diez a doce cuerpos Fasten. Y Don Anielo en fuerte lucha por el segundo lugar. Aquí está Ferpier ganando fácilmente. Fasten para el segundo por cabeza. El tercero de Don Anielo. Cuarto Ñaño. El quinto lugar es de elaborar. Luego Lady Bianca. Que ganara el ejemplar número seis. Ferpier que fuera conducido por Ángel Santiago. Todavía están sacándole fotografías al ejemplar ganador de este evento. Se observa todo el personal del Establo Italia. En estos momentos allí. Aprovechando la oportunidad de este primer clásico de este año. ¿Fue que tú señalaste? Desde que está en comienzos el primer clásico del Establo Italia. Y con la representación, claro está, del ejemplar Ferpier. Que cerró de primer candidato. Y en la tarde de hoy. Han estado entre primeros y segundo candidatos.